Primera Feria de Salud en Tochimilco. La UMR IMSS Bienestar Tochimilco, el Ayuntamiento de Tochimilco y el DIF Municipal de Tochimilco realizaron la primera Feria de Salud en el municipio. A partir de las 9 de la mañana del día 22 de junio, los pobladores y las familias del municipio contaron con distintos departamentos en el área de salud, para concientizar sobre la importancia de prevenir enfermedades a través de chequeos y pruebas de forma gratuita. En esta feria ofrecieron los servicios de toma de papanicolao, detección de diabetes, curso de primeros auxilios, talleres de prevención de violencia y adicciones, cortes de cabello, diagnóstico en problemas de la vista, pruebas rápidas de VIH, por mencionar algunos. En esta feria también se hizo presente la aplicación de vacunas para el sector de pequeños menores de 11 años contra el COVID-19. De la misma forma, en el transcurso del día hubo una kermes para continuar disfrutando de esta ayuda a toda la población. Para Contextos Noticias, Tania Rodríguez.